Para nosotros no podíamos vivir la situación del empantanamiento que llevaban 20 años, más de 20 años de la historia de la ciudad de Madrid, sin cerrar esa especie de llaga, de desierto que era el norte. Y por eso cuando nos pusimos a redactar en líneas generales nuestra visión, que siempre dijimos que era una visión amplia y una visión para debatir de puerta a norte, estábamos pensando en la necesidad de resolver el norte. Sabemos que hay que hacerlo y en esa medida queremos hacerlo, como ha dicho el ministro, con una comisión que prueba de que la queremos liderar. Es que yo misma le he ofrecido al ministro el que pudiera ser esta primera reunión, mesa-comisión, llamémoslo como lo llamemos, que se celebre la primera sesión y su constitución como tal antes de que acabe este año, antes de que suenen las campanadas cerrando este año 2016. Y nada más, en ese sentido, pues manifestar la alegría de haber encontrado el camino correcto y, a su vez, la aceptación absoluta de la responsabilidad de, de una vez y por todas, cerrar esta llaga que tenía Madrid en su norte. Nada más. Gracias. Gracias.